¡Tú! ¿Está la puerta abierta ahora? ¿De qué hablan? Están gritando a muerte y está la puerta abierta ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¡Buenos chavos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Empezamos el vlog de hoy! ¡Siendo perseguidos y atacados por el perro más grande del mundo! ¡No! ¡Chavales! ¡No puedes! ¡Si me pillan me matan! ¡Es demasiado grande! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hostia! ¡Hostia que casi se come la cámara! ¡Tranquilo! 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 Creo que es el inicio de un vídeo Más épico de todos ¿Vas a dejar de perseguirme? ¿De atacarme? ¿Y me vas a dejar grabar el vlog de hoy? Aún no. ¡Prepárate! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Otra vez no por mí! ¡Por favor, para! ¡Por favor, para! ¡Por favor, para! ¡Para, por favor! Seguimos otro día más por aquí En casa del vecino de Cruze Y mirar a quién tenemos por aquí La mejor salchicha del mundo Que parece que no me quiere dar los buenos días No me lo creo No me lo creo Ha venido el jefe Yo a ti ya te he dado los buenos días Y ahora quiero dar los buenos días ¡Al perro salchicha! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Mirad los kimonos, por favor! ¿Seréis vosotros los mejores perros salchicha del mundo, no? ¡Son demasiado monos! ¡Bro! ¿No te apetece un perrito valiente? De una, tío Lo cogemos y nos lo comemos Y aquí tenemos a la madre de Simba y Shendy Ya sabéis, los perros de Cruze y de Plex Y esta sería la madre Que mirad lo bonita que es Y encima es súper cariñosa Vos, yo contigo no quiero tener problemas, ¿vale? Seamos amigos ¿Qué cojones está pasando aquí fuera? Vamos a ver porque parece que me estás matando ¿Pero qué pasa aquí, bro? Que no puedo escuchar ruidos ¡Hala, bro! ¡Bro! Literalmente dan miedo Mirad la cara que tiene, bro Me parece que está empadado Pongo la mano y literalmente Creo que me la come ¡Bro! Bro, ¿cuántos likes? Para que en el próximo vídeo fallas a la valla La toques y vuelvas 75.000 likes, lo hago Bro, pero es que tiene una cara Man, que literalmente da miedo ¿Por qué se pone así? O sea, le das de comer Le das agua Y encima te da los buenos días así ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Por qué te pones así? ¿No serás todo el mejor perro del mundo? Mirad qué bonito Literalmente es una bola de pelo Estoy enamorado de este perro La última vez que venimos Era súper pequeño Y ya lo que ha crecido es ¡ENORME! ¡El mejor perro del mundo! Mira cómo le gusta que le toque Y le hagan caricias Y además de ser el perro más bonito del mundo También es el más listo del mundo Porque ahora vais a ver Cómo él solo va a abrir la puerta O sea, antes lo ha hecho Pero no lo he podido grabar Y a ver si lo vuelve a hacer O sea, ha sido una locura Vais a literalmente alucinar con esto Bolsa de un cacahuete Flipante, o sea, flipante Vamos a dárselo por aquí Mirad cómo lo coge O sea, con toda... ¡Eh! Madre mía Lo acaba de devorar Y verlo es una maldita locura Porque veis Se lo pone en la mano Y lo va cogiendo poco a poco Y se lo va comiendo O sea, literalmente El mejor loro del mundo Y ahora vamos a ir a visitar A los bebés cachorros Pero antes hay algo Que debemos contaros Literalmente que hace un par de días No lo sabemos 100% seguro Pero se coló un animal salvaje O es lo que creemos Porque el padre Como está con los bebés cachorros Porque son sus hijos Pues literalmente que tiene Mordeduras Y el pelo de detrás Lo tiene fatal De hecho esto Vamos a ir dentro Y vamos a mirarlo Pero espero que no pase nada Con los bebés cachorros Porque si no me rayaría personalmente Yo cuando me lo ha contado Me he quedado flipando Tranquilos Están los bebés cachorros bien El padre también está bien De hecho cuando eso pasó Lo llevaron al veterinario Y ahora ya está muchísimo mejor Así que vamos a ver Cómo están los bebés cachorros Vamos a ver cómo está el padre Y os vamos a enseñar A lo que nos referimos Con que tiene aquí Como que parece que le atacó O a saber lo que pasó Porque lo que os ha contado Joffre No lo vio Mirad Qué cosita Por favor Son demasiado pequeños Y tenemos justamente aquí Al padre Que como veis Mirad Esto es a lo que nos referíamos Veis que tiene pelo Por todo el cuerpo Y de repente aquí No tiene pelo No sabemos Por qué le ha sucedido eso Pero bueno Mañana lo llevarán Al veterinario Es que mirad Qué cosita Mirad por favor Estoy aquí grabando Los cachorros Y justamente tengo aquí Al padre Mirad Qué cosita Por favor O sea son súper bonos Estoy enamorado De estos bebés cachorros Dios Voy a adoptarle Yo creo que lo vamos a adoptar Para la mansión Es que mirad Uy Es que me lo como Dío Qué carita Qué carita Es imposible Que yo me vaya de aquí Sin adoptar Uno de estos bebés cachorros Porque es tan bonito Por favor Así que nada Próximamente os iré informando En el próximo vídeo De qué es lo que le ha pasado Ya que mañana Lo llevarán al veterinario Y mañana Volveremos a venir A ver Cómo están A ver si han crecido ya Y adoptaron Porque estoy enamorado Necesito uno de esos perros En mi vida Algunos los sabré Otros no Pero mi segundo nombre es Michael Phelps Preparados Listos Ya No seré Michael Phelps Pero bueno Me faltan polmones Vamos Ha salido Estoy seguro De que en una competición De planchazos Nadie me ganaría No sé qué momento Pero estamos Ahora mismo En medio del mar De Barcelona Con el vecino de Gruffy Con el hermano de Gruffy Que nada Lo vamos a tirar Al mar Imposible No sé ni cómo Hemos terminado aquí Y os voy a enseñar Cómo ha terminado Jofra Después de hacer Un poquito De donut No sé si se apreciará En cámara Se ha metido Cada hostia Que de hecho Se las voy a dejar Por aquí Y me ha retado Y me ha dicho Que si yo me subo al donut Y él conduce No aguanto Ni 10 segundos La verdad es que El tiempo No acompaña mucho No hay sol Hace bastante frío Yo incluso he venido En chaqueta Pero bueno Vamos a subirnos al donut Y a ver cómo acabamos Aguantamos Aguantamos Dios No me lo creo Voy a morir Vale Hay que tener en cuenta De que solo estoy Con una mano aguantándome Voy a volar Voy a volar No No Me muero Me muero Vaya Me acabo de meter Estaba literalmente volando Me mira por mi cabrón Fuera bromas Decidme quién de los dos Ha sido gracioso De coger mi chancla Y tirarla en medio del mar Que no sé si se ve en la GoPro Pero está justamente ahí ¿Quién ha sido? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Fuera bromas ¿Por qué la tiras? ¿Has ido tú? ¿Quién va a ser? ¿Vas a ir tú? Hermano ¿Vas a ir tú? No voy a ir ¿Vas a ir como... Casi se mata ¿De quién es la chancla? ¿Pero por qué me tiras la chancla? ¿Qué es? Casi no es Tírate bro Que has dado a tomar por culo Si coincidimos Saltas Uno, dos y tres Dos ¡Al agua, pato! ¡Para atrás! ¡No! ¡Para! ¡Hijo de puta, recogerme! No me lo creo tú Que se van a tomar por culo Estoy en el mismo en medio Del barrio de Barcelona Solo Recogerme tú fuera una más Pararse Encima que me tiráis la chancla Parar, parar tú Recogerme ya No, para, para, porfa No, la chancla no te la doy ¡No! ¡Párate! Bro, por favor Recogerme ¡Oh no, chido! Me va a dar algo Me va a dar algo Tío, no quiero ni mirar abajo ¡Venid a por mí, cabrones! ¡Que me va a atacar un tiburón! ¡Venid a por mí, cabrones! ¡Que me va a atacar un tiburón! Es que encima no se ve nada debajo de la... Tengo mucho pánico ¡No! ¡Pura! Bro, solo te voy a decir una cosa Sumércete y mire abajo Lo acabo de hacer y casi... ¡Tú, exhal! ¡Exhal! ¡Tú, exhal! ¡Levanta, bro! Por favor, levanta Que los perros están ladrando full ¿Qué pasa? Bro, que los perros están ladrando full ¿Y qué pasa? Puede ser que el animal salvaje ha vuelto, bro Vamos ya, por favor Me he visto muy reventado Tú, llama al Cruce y al Vapo, bro Que vengan A ver Bro, que no van a venir ¡Llámalos, bro! ¿Cómo sabes que ha vuelto? Porque los perros están ladrando Y no dejan de ladrar Exhal, va, por favor Pues a lo mejor es porque han visto a alguien o algo No sé Por eso, levántate Que puede ser que haya un animal salvaje, bro Los cachorros, por favor, Exhal Levanta Que no quiero que le pase nada Tío, por favor Levanta Llama a esos Voy a llamar a Cruce y al Vapo Y digo que vengan y vamos todos juntos Porque yo no pienso subir ahí solo, bro Cruce ¿Estás despierto? ¿Podéis venir? Vapo y tú, porfa Vale ¿En serio? ¿Podéis venir? Vale, vale Los esperamos aquí Venid lo más rápido posible, por favor Es importante, ¿vale? Va, venga No tardéis Venga Rápido, rápido, rápido Tío, que estoy súper frecopado, tío No, ¿te imaginas que ha vuelto el animal Que ha intentado atacar otra vez a los cachorros? Si esto ha pasado Estaría full rayado Espero que no pase, tío Vale, pues vamos a esperar a estos y vamos Joder, tío Estoy reventado Y por fin acaba de llegar Cruce con Vapo ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué necesitas? ¿Por qué no llamas, bro? ¿Os acordáis lo que nos contó el otro día Jofra? ¿Qué cree que se coló un animal salvaje? ¿Intentó atacar a los cachorros? Sí Pues me ha despertado ahora mismo hace nada Y creemos que ha vuelto Y por eso os he llamado para que nos acompañéis a la parte de arriba Porque yo obviamente no pienso subir ahí solo con Jofra Pero tú sabes que por esta zona hay jabalís Lobos Zorros Absolutamente de todo O sea, puede ser cualquier animal Yo solo os digo que tenemos que subir ya de ya Ver si ha pasado algo Así que estéis preparados Estamos ready Vale, vamos Estoy muy cagado, bro Estoy cagadísimo No se ve absolutamente nada Yo sinceramente, como haya pasado algo Me reyo O sea, enfoca ahí, por favor No se ve absolutamente nada Bro, yo eso te digo Que si ahora mismo me cruza una puta rata ¿Has escuchado eso? Se escucha gritar un perro, bro Están alteradísimos Están alteradísimos Yo Yo No, 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 espera, espera, espera ¿Está la puerta abierta o no? No me lo hablan Están gritando a muerte y está la puerta abierta ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¡Suscríbete al canal!